¡Suscríbete al canal! Podría hablar de ti que tú Decías que me amabas Que abriendo el sol volví en la cruz No eres el momento Al recordar mi amor El tiempo que viví sin saber de mí Y aquí está mi vida y mi amor Para cantar, para amarte Señor Y aquí está mis ansias de amar De vivir y de perdonar Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para amarte Señor Y aquí está mis ansias de amar 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 no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlo hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, quedarnos en la posición más, digamos, cómoda para poder estar atentos al mensaje que Dios nos tenga el día de hoy, pero sobre todo para adorar a Cristo y ofrecerle todo lo que tenemos, todo lo que somos. Desde ese lugar que nos encuentras, que nos encontramos, cada uno de nosotros, meditemos tal vez en una palabra, en una frase de la Santa Escritura, pues dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros el día de hoy, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. Esa misión que el Señor nos manda, nos está pidiendo. Voy a proclamar el Evangelio una vez más, pero de ahí desde tu lugar, como estás, sentado, en cada parado, en la posición que tengas, no te distraigas, te pido que mires a Jesús directamente aquí en este Santísimo Sacramento y con ayuda del Espíritu Santo, esa frase, esa palabra, para que pueda germinar en tu corazón y en tu alma, para que desde ese fondo de tu corazón escuches al Espíritu Santo que te habla, a Jesús que está aquí presente, que te mira. El Santo Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarla. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndole, vayan a averiguar cuidadosamente que hay de este niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlo hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adorado. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y nido. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Jesús nace en Belén de Judá. Lo que celebramos, la epifanía, lo que significa que es la aparición, la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, al mundo entero, al mundo entero, a toda la tierra, a todos los confines de la tierra. Jesús nace mostrándose tal cual es en esa condición humana. Pero como hemos celebrado Navidad, escuchamos continuamente el mensaje de que pedimos de que Jesús nazca en nuestro corazón. Vemos como esos magos de Oriente llegan entonces a Jerusalén y preguntaron a estos hombres de un lugar muy lejano. estos hombres que incluso profesaban una religión diferente. Pero abren su corazón para ser guiados en medio de esa estrella. En estos tiempos hay muchas estrellas, pero muchas de esas estrellas y la mayoría de ellas no nos llevan a Jesús. Al contrario, nos alejan de Él. En esos tiempos, todos esos magos simplemente miraron al cielo, contemplaron, abrieron su corazón y vieron que esa estrella era la que los iba a guiar hacia Jesús. Pero sobre todo creyeron. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera somos capaces ni siquiera de voltear al cielo? De levantar nuestra vista al cielo. En este momento, cada uno de nosotros lo podemos hacer. Simplemente levantar la vista aquí al cielo que está presente, Jesucristo en la Santa Eucaristía. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos muy ocupados con ansiedades, con depresiones, con trabajos, con proyectos? Que no somos capaces de levantar la mirada al cielo ni por medio de la oración, ni siquiera para agradecer. Hay muchas estrellas que nos alejan de Dios, la tecnología, la tecnología, el trabajo, los negocios, nuestros propios problemas. todas esas estrellas que alumbran solo para mí, para mi ser, para lo que a mí me preocupa, para lo que a mí me importa. Pero esta estrella a la que Dios nos pide que miremos es a Él mismo. pero Él también nos manda muchas estrellas para que nosotros vayamos hacia Él, la estrella del Evangelio, la estrella de los sacramentos, la estrella especialmente de la Santa Confesión, de la Santa Comunidad, la estrella de tantas personas que nos piden que cambiemos, que nos piden que perdonemos, que nos piden que ayudemos, que seamos más caritativos. ¿Cuál estrella sigues tú? ¿Quién es tu guía en tu vida? ¿Quién te guía? ¿Qué tipo de estrella? El día de hoy, Jesús, aquí ante este santísimo sacramento, quiere que lo miremos a Él. Y pidámosle, Señor, ayúdanos para seguirte aquí. Ayúdanos para estar atentos a tantas estrellas que tú nos envías día con día para no perdernos, para no desanimarnos, para no desalentarnos, para no confundirnos. Porque muchas veces seguimos estrellas que se ven buenas pero no lo son. Si la estrella principal no es Cristo en la Santa Eucaristía, ninguna otra estrella me va a llevar a la salvación. Tal vez me deja medias pero no me lleva al destino final. Jesús, para eso necesitamos que siga renaciendo en cada uno de nuestro corazón, en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, para nosotros no confundirnos, para no desviarnos de ese camino. Dicen los magos, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarla. Estos hombres creyeron. ¿Cuántas veces nosotros pedimos una estrella grande en forma de milagro? La aparición de la Virgen María, el Santo que nos hable. Un milagro sobrenatural para poder creer. Siempre pedimos, la mayoría de las veces, una estrella mayor. Cuando la estrella, el milagro más grande ocurre en cada Santa Eucaristía. Seamos capaces de levantar la mirada para mirarlo a Él ante este santísimo sacramento. Que andamos buscando estrellas afuera si Él aquí está en cada Santa Eucaristía. Que nosotros, como los reyes magos, podamos creer. No somos de religión diferente. Somos de esta religión que nos da la estrella mayor que es Jesucristo. Y damos que Jesús remueve nuestra fe para venir a adorarla. para venir y pedirle guía. Para venir y pedirle que nos ayude para que sea todo lo que Él quiere. Vemos como este hombre, Herodes, se sobresalta. Porque Él también creyó acerca de esa estrella que iba a guiar hacia ese Mesías. y con Él toda Jerusalén se exalta. Era un hombre malvado. ¿Cuántas veces nosotros en el cargo que tenemos mucha gente se sobresalta? y damos a Dios que nos ayude para que en ese ministerio nosotros seamos influencia positiva y podamos acercar más personas hacia Dios. No sobresaltarlos sin que reanimarlos. Que nosotros seamos esas pequeñas estrellas que alumbran para que los demás vean a Jesús no a mí no lo que yo hago no el poder que yo tengo sino a Jesús. El Mesías acaba de nacer en ese lugar en Belén ese lugar que significa el lugar de pan porque Cristo es el pan del cielo que ha bajado para alimentarnos para fortalecernos pero les manda a los magos averiguar cuidadosamente que hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a orarle. La Escritura nos dice que este hombre es un hombre mentiroso un hombre peligroso él sabía para que quería que los reyes magos fueran a investigar acerca de a este niño tenía miedo que este niño le quitara su poder. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en ese pecado en esa tentación donde no dejamos que Cristo brille porque nosotros queremos ser reconocidos? tal vez tenemos miedo que se nos quita el poder que se nos ha dado el cargo tal vez tenemos miedo de que algún compañero alguna compañera sea reconocida más que bien pidamos a Dios para que nosotros dejemos todo eso y en todo busquemos adorar a Dios agradarlo a Dios y el sea el que brille estos reyes magos se ponen en camino y la estrella los empieza a guiar están dispuestos y decididos a dejarlo todo para ir en busca de ese niño que ha nacido para adorarlo ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo? estamos muy cómodos y no queremos dejar todo aquello para poder adorar a Jesús para poder servirle ellos lo dejan todo y se ponen en camino creo que es tiempo de que nosotros en este nuevo año nos pongamos en camino para adorar a Dios para servirle pero de una manera diferente donde examinemos quién es el que brille no el número de años que tengo sirviendo sino el número de personas que están adorando a Cristo por lo que yo hago por el misterio por lo que sirve es momento que nos pongamos en camino para hacer la voluntad de Dios y tiramos esa estrella del Espíritu Santo que nos dio esa estrella de María Santísima para que nos enseñe acerca de la humildad y de la obediencia del servicio incondicional de esa entrega para venir a adorar en este nuevo año estos hombres se llenan de inmensa alegría preguntémonos cada uno de nosotros anteriormente siento alegría porque soy hijo de Dios me siento contento por lo que Dios ha hecho por mí por lo que Dios ha hecho por medio de mí sentimos la alegría del Evangelio la alegría de este nuevo año la alegría de todo lo que hemos pasado aquí estamos o simplemente nos enfocamos en nosotros mismos entran en la casa y ven al niño con María y postrándose lo adoran en esta hora santa Jesús que queremos adorar adorar no nada más significa decir bendito sea adorar no significa decir alabado sea adorar significa decir como María hágase a mí adorar significa que voy a cambiar adorar significa que me voy a acercar al sacramento de la reconciliación y voy a dejar mi orgullo adorar significa que voy a ser obediente adorar a Cristo significa que voy a ser humilde adorar significa que voy a examinar cómo estoy sirviendo a Dios en el ministerio que estoy desempeñando adorar significa que voy a desempeñar cómo estoy siendo como esposo como esposa como hijo como hija adorar adorar significa examinar mi matrimonio adorar a Cristo significa examinar mi vida de oración no nada más repetir las palabras sino sentirlas adorar significa sobre todo hacer caridad no dar lo que me sobra sino hasta que duela eso significa adorar adorar significa sacrificio adorar significa creer cuando cuesta creer adorar significa entregarse cuando no quieran esto es lo que hacen los reyes malos están muy lejos se ponen en camino para venir a adorar desde el momento que deciden tomar ese camino ahí ella entrega sacrificio y empeño y damos la gracia a Dios para nosotros también adorar no nada más alzar las manos en adoración si pero falta lo más importante lo que cuesta la adoración en acción en trabajo en caridad en perdón en misericordia en dejar la crítica el chisme el paso la soberbia que Dios le dio la gracia para seguir luchando en contra de aquel pecado que no puedo dejar que este año no sea como los otros que sea diferente que la verdad significa restaurar mi vida de acuerdo como Cristo quiere que viva la vida estos hombres entran en la casa el día de hoy Cristo quiere entrar en tu casa en esa casa de nuestro corazón Él ya ha entrado a la casa de este planeta de este mundo de esta creación Él ha decidido nacer que la muerte cierra la puerta y damos a Jesús que entre a nuestra casa para restaurar para realmente creer en Él para poder realmente adorarlo que entre en esa casa de nuestro corazón donde al meditar la palabra de ese mensaje de esa frase que el Espíritu de Dios nos compartió que es lo que Dios está pidiendo aunque duela pero entra en nuestra casa Jesús para poder cambiar ese hábito ese hábito de pecado de actividad de que simplemente se hagan las cosas a mi manera entra a la casa de mi alma porque yo no te puedo adorar externamente si mi casa está sucia primero tienes que entrar a la casa de mi corazón para restaurar limpiar modificar transformar para que desde el fondo de mi corazón yo te pueda adorar te pueda glorificar entra a nuestra casa Jesús porque al entrar a nuestra casa de nuestro corazón vamos a poder llevarte con amor y alegría con inmensa alegría al ministerio que estamos sirviendo en la iglesia vamos a poderte llevar a nuestro trabajo a nuestra familia a aquellos que no te conocen ayúdanos Señor para estar dispuestos a adorarte en acción no nada más en repetición repitiendo las oraciones que nos haremos pero en acción ayúdanos también Jesús a adorarte en la prueba adorarte en el dolor a adorarte y glorificarte en esa ansiedad en esa depresión en ese alcoholismo en esa drogadicción en esa adicción adorarte en ese pecado y como lo hacemos pidiendo la gracia para seguir luchando en contra de ese pecado y como te podemos adorar en ese pecado no damos por vencido porque tú eres más grande que cualquier pecado eso significa adorarte ayúdanos para adorarte por aquellos que no te adoran por aquellos que no te respetan ayúdanos a adorarte por aquellos que no respetan y se agrada especialmente aquí en la santo eucaristía para aquellos que quieren volver a la santo eucaristía un show y un teatro perdón seguimos porque tú mueres en una cruz para salvarlo y creo que ya es tiempo que lo tomemos en serio que te adoremos con soberanidad con reverencia con respeto y sobre todo que te adoremos en el dolor y en el sacrificio uniendo nuestro sacrificio a tu santo sacrificio porque tú eres el único que puedes transformar ese dolor en algo grande bendición estos reyes magos se presentan para adorar y le llevan cofres ofreciendo regalos de oro incienso y mirra ¿cuál es tu regalo el día de hoy para Cristo? ¿qué regalo tengo que hacerle a Dios? abramos el cofre de nuestro corazón ¿y qué hay? oro ¿incienso mirra o miseria avaricia soberbia orgullo lujuria chisme falsedad desesperanza ira gula pereza ¿qué hay? ¿qué hay en el cofre de nuestro corazón? y Cristo en este momento nos pide que abramos ese cofre Él no pide que le demos oro si no lo tenemos no pide que le demos incienso si no lo traemos no pide que le demos mirra si no la poseemos Él tan solo pide ese cofre abierto de nuestro corazón que necesita ser limpiado porque tal vez está vacío vacío de Cristo pero lleno del mundo lleno de preocupaciones lleno de problemas lleno de dolor tal vez ese cofre está hasta el copete lleno de todo menos de Cristo en esta oración en esta preciosa presencia de Cristo es el momento de que abramos el cofre de nuestro corazón y lo vaciemos aquí ante Cristo y le digamos Jesús llena de ti quiero llenar el cofre de mi corazón de ti lo que tú me quieras dar pero te pido que me llenes de ti tal vez tú necesitas paz abre el cofre de tu corazón Él sabe lo que tú necesitas tal vez tú necesitas paciencia esperanza tal vez tú necesitas descanso porque perdiste algún ser querido tal vez tú necesitas ser renovado renovada porque ya no necesitas con tu hijo con tu hija con tu esposa tal vez tú necesitas perdonar porque traes resentimiento odio coraje con alguien que te da miedo es lo que necesitas abre el cofre de tu corazón y vacía todo aquello que ocupe el espacio de tu corazón para que Jesús te llene de Él es lo único que necesitamos los reyes le dan oro incienso y mirra que representan los rolos de Jesucristo el oro como rey el incienso como sacerdote y la mirra como profeta en estos mismos roles tú y yo como bautizados participamos con Cristo en Cristo y por Cristo en Cristo somos llamados a ser reyes a gobernar nuestras pasiones en Cristo por medio del bautismo representado en el incienso somos llamados a ser sacerdotes porque Cristo es el sumo sacerdote y sacerdocio significa sacrificio de la misma manera nosotros estamos llamados para ofrecer todo el sacrificio para Cristo por lo tanto y ese sea tu regalo eso que te duele ese sufrimiento regalaselo a Cristo y por el bautismo también participamos con ese regalo de la misma Cristo es el profeta de los profetas pero tú y yo somos llamados a participar como profetas anunciando la buena nueva porque Cristo está con nosotros que no tengamos miedo de hablar de Dios que damos a Dios para que nos ayude una vez más para vaciar ese cofre y llenarlo de Cristo para poder seguir dándonos a Él con ese oro de nuestra vida el tiempo que valga ahora el tiempo que le demos a Dios cada santa eucaristía que no estemos distraídos es el tiempo de Dios en este tiempo de adoración no te preocupes lo que vas a hacer mañana regálale ese tiempo en hoy a Cristo estamos en el tiempo de Dios pero que de hoy en adelante que podamos darle oro en tiempo en oración una oración meditada una oración presenciada donde Cristo está presente pero yo tal vez estoy asiento y damos a Dios la ayuda para estar ahí con Él el regalo del ensino y continuamos ofreciendo las cruces de cada día ese sacrificio uniendo a Cristo el sumo sacerdote para que Él transforme eso en lo que Él quiera que ese sea nuestro regalo es lo que Dios pide que regalemos lo que somos el regalo de la misma meditando la palabra de Dios hablando de Dios aprendiendo de lo que nos dice la Santa Madre Iglesia que cada vez de hoy en adelante dediquemos de nuestro tiempo para saber más de Dios para aprender más de Dios para poder servirnos y damos la intención de todos los santos y santas de Dios los reyes para que podamos nosotros seguir su ejemplo y podamos mostrarnos ante Dios para adorarlo para entregarle todo tal cual somos todo lo que tenemos pero sobre todo el mejor regalo es la caridad de lo que tenemos que le pertenece a Dios Dios es dueño de nuestra vida de nuestro tiempo de nuestra finanza ¿qué le pertenece a Dios? ¿qué tienes que ofrecer a Dios que yo de hoy? ¿qué tengo que ofrecer a Dios? muchas veces hacemos los propósitos de año nuevo y la mayoría de esos son centrados en mí enfocados en mí que bajar de peso que no sé qué muchas cosas pero si examinamos la mayoría de los propósitos de año nuevo son acerca de mí el día de hoy que regresemos a casa hay que volver a examinar esos propósitos hay que sacar una libreta y un lápiz o la piscera y volver a escribir a reescribir los propósitos porque si esos propósitos que hemos pensado o escrito están basados en mí enfocados en mí hay que volverlos a escribir todos los propósitos tienen que estar primero para la gloria de Dios segundo para servir a mi prójimo porque cuando hago cualquier propósito para la gloria de Dios y para servir a mi prójimo me estoy salvando me estoy procurando en salvación por lo tanto hay que examinar esos propósitos hay que volverlos a escribir y tienen que ser enfocados en Cristo para servirle más realmente y para ayudar a mi prójimo más sacrificialmente con sacrificio que este sea un regalo el día de hoy en la epifanía que es la manifestación de Cristo que está aquí presente manifestado y este sea un regalo poder entregarme en la virtud de la caridad más fervientemente porque con la caridad con este regalo es la adoración más bella que le podemos hacer a este niño en la siguiente gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guardamos unos momentos de silencio para prepararnos para recibir la bendición gracias Gracias. 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 Les diste pan bajado del cielo, que contienen sí todo deleite, oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión. Que pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendita sea la excesa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Santísima. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea la lagos región, del santísimo instructor. Bendito sea Dios en en sus ángeles y en sus ángeles. En sus ángeles y en sus ángeles, en sus ángeles y en sus ángeles. 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 Gracias.